Hola, buenas noches, bienvenidos a Final Fantasy XIII en japonés, esta es la partida número 71 el final está en la partida número 55 si quiere ver el final estamos haciendo las misiones opcionales de las piedras Sith, estamos en gran pulse y me faltan un par de misiones, pero estoy repitiendo las misiones antiguas para intentar conseguir 5 estrellas en todas y así me entretengo y voy subiendo de nivel porque tengo que subir de nivel para poderme pasar la última forma decente también estoy intentando conseguir las Omega Weapons, las últimas armas y yo que sé, necesito dinero, necesito las tropezaje drones esos que los tienen los longuinos, las tortugas de esa gigante que son muy difíciles porque te hacen un artema, total, que estoy un poco atascado ahí entonces, mientras tanto estoy haciendo las misiones y en eso estamos, estoy ahora mismo y va a hacer una misión, ¿no? ¡Ah! ¡Hostia! Me he hecho justo, justo 50.000, bueno ¡Uff! Bueno, solo me falta una misión ahí, pero tengo, he hecho 5 estrellas en todas, ¿no? todas esas vale, entonces debería ir a las 56 que están las llanuras es de nivel C, o sea, es una de San Verde no, la ruina está más lejos, bueno ¡Uff! hostia, cero estrella ¡Qué desastre! ¡No, no! Tres estrellas, qué mal, ¿no? voy a tener que utilizar el comodín de la llamada el comodín de The Printed Strike es que por la espalda no no puedo atacar, ¿no? porque me ven ahí, claramente a ver, ¿me veis? ya lo han visto son muy sensibles, ¿no? con unos me diría no sé qué, a ver me diría, ¿no? sí,lock. mi V instantly la prohibió no es sé detecido Ah, sí, 5 estrellas. Bueno, me ha ahorrado usar el Snickers mode. Vale, ahora tengo que volver. 57... ¿Será esta? Ah, bien, venga, sí. Joder, mamita. Bueno, eso ha sido rápido, ¿no? 5 estrellas, menos mal. Vale. Vale. Uff, nada. Un baima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hostia que me mata! Ahora uso el elixir y invoco otra vez al pago y hago el jammer y ya está, hay que comer un vallo que le que le endiñe ahí he gastado el elixir pero es igual para que lo pierda ¡Hasta por ver! ¡Hasta por ver! Me fallo. Hasta que he perdido la oportunidad. ¡Aquí se va! ¡Aquí se va! ¡Aquí se va! ¡Aquí se va! ¡Venga, por favor! ¡Aquí se va! ¡Vamos! ¡Aquí se va! ¡Con el vallo que se muera! ¡Se ha muerto! ¡Sí! ¡Lo he conseguido! ¡Hostia, me ha dado un trofeo! ¡Hostia! ¡Crystal Points! ¡300.000! ¡Sí! Pero que no me han dado el objeto que quería. ¡Madre mía! Bueno, feliz, pero no me han dado el tropezaje de lo que yo quería. Ni siquiera esa cosa que vale tan caro. Tengo que pensar cómo hacerlo la próxima vez sin un elixir. Lo he conseguido gracias a la elixir, que lo he tumbado dos veces. Bueno, bendito seáis en el nombre de Gran Pulse. ¡Shoot!